Tienes una Xbox, ya sea una Xbox One o Xbox Series, ya sea Series S o Series X Ambas consolas y por supuesto los modelos anteriores de la Xbox One Todas funcionan para lo mismo, jugar videojuegos Pero en esta ocasión chicos quiero traerles algo especial para esta gran plataforma Ya que es exclusiva, escúchenlo bien, exclusiva para estas consolas Como lo escucharon, Web Arcade es una plataforma exclusiva para los miembros de Xbox Y yo sé, yo sé que tal vez muchos se van a estar preguntando ¿De qué carajos hablas tío Baza? ¿De qué trata esa plataforma? O sea, explícame porque toda esta semana ha sido un caos y una destrucción en el mundo de Xbox Esta plataforma de Web Arcade es lo que queremos todos los gamers de 30 y más o de 25 y más Pero también para los que son nuevos en esta generación de videojuegos Esta plataforma les va a permitir jugar, escúchenlo bien Jugar videojuegos retro desde su navegador de consolas Xbox Eso sí, que quede claro, sin modo desarrollador Sin tener que hacer los tutoriales que han visto anteriormente con el tío Baza Eso queda descartado para esta plataforma Vamos a activar la página para que ustedes sepan cómo es que funciona Es algo muy sencillo, no es tan complicado como el modo desarrollador Pero también debo de aclararles que esta página solamente les va a permitir ejecutar juegos retro Ok, retro, estamos hablando de los 90 hacia abajo ¿Incluye juegos de Playstation 1? Sí, pero no todos Y no puedes cargar tu juego propio Al menos que tú crees tu propio feed Que eso lo veremos más adelante en otro video Cuando ya aprenda yo a hacer mi propio feed Cuando lo aprenda, pues con gusto se los comparto y con gusto les enseño cómo Por cierto, otra cosa, si eres usuario de Xbox One No vas a poder ejecutar los juegos de Playstation 1 Solamente juegos arcade y demás abajo, ¿no? Juegos de Super Nintendo y eso Los de Playstation 1 van pero demasiado lento Y eso es por el sistema de almacenamiento que tiene la One O sea, no se compara con el SSD que tiene Series X o Series S ¿Todo bien? Pues ahora sí vamos a configurar esta página de WayArcade En primer lugar, señores, en la descripción les voy a estar dejando esta página Que así es como la van a encontrar www.wayarcade.com Ok, se los voy a dejar en la descripción O si me siguen en Discord, también estará agregado en la sección de tutoriales en Discord Una vez que ya accedan a esta página Pues les pondrá esto, obviamente, en inglés porque yo lo he traducido Vale, voy a ponerle mostrar original Y aquí está Ok, así es como les va a parecer a ustedes Si quisieran aprender algo más Aquí también tienen sus videos tutoriales Ok, crear el modo feed que les menciono Y todo esto mediante la nube y mediante la plataforma Dropbox Por supuesto, tenemos video tutorial para consolas Xbox Series X y S Ah, y si tienes iPhone y iPad, pues también funciona Obviamente, si funciona en iPhone, pues funciona en Android, ¿no? Lógica Ok, bueno Lo principal, chicos Vamos a dirigirnos al botón Play Ok, este botón Play que dice aquí Play Vale, damos click Nos mandará a este enlace Y aquí, señores, como de forma predeterminada En esta misma página ya encontramos juegos retro Juegos de Atari Del Atari 2600 De las 7800 De Super Nintendo Bueno, de Nintendo y de Super Nintendo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Sega Genesis Sega Master System Sega Game Gear Juegos clásicos o modificaciones de Doom Tenemos este apartado nuevo de Skunk BM Que este sí, no sé de qué trata Pero aquí está Algo interesante de este emulador Es que también está disponible en el modo desarrollador Y no sé para qué sirve Pero está Que bueno, como pueden observar Hay muchas plataformas retro, ¿ok? Pero esto es lo predeterminado Y si nosotros seleccionamos una plataforma Supongamos, vamos a querer jugar juegos de Super Nintendo La seleccionamos solamente dando click Y luego nos vamos al botón Select ¿Ok? Aquí, señores, podremos ver algunos juegos Que ya vienen cargados, ¿vale? Como pueden observar, algunos juegos Pues tal vez ni los conozcas Porque, en serio, yo no conozco de estos Si nosotros queremos cargar más juegos Más juegos atractivos O juegos más conocidos Esto sería muy fácil Solamente dirigiéndonos al apartado de Categorías Aquí, como pueden observar Aparece mi cursor Aquí dice Categorías Solamente con pasar el mouse O su control Les pondrá del lado derecho El apartado de Show Feeds O Snow Feeds Una vez que les aparezca este apartado Le dan click Y los mandará a esta sección Donde nosotros tenemos que agregar Nuestra URL o archivo Yo recomiendo que agreguen la URL Para que todo lo cargue por la nube Y no lo cargue desde la consola En este momento vamos a cargar el feed Desde la nube ¿Ok? Y para acceder a este feed Obviamente tenemos que buscarlo ¿No? Anteriormente El Tío Bass había recomendado La página de Promaco Xbox Que eran antiguos desarrolladores Y publicadores de RetroArch Y de diferentes emuladores Que estaban en la versión gratuita Pero como sabrán Microsoft atacó eso Y pues nos dejó ahora Solamente con el modo de pago Y estos usuarios Pues crearon una plataforma en internet Que nos permite jugar estos juegos Recopilados mediante la plataforma De Wave Arcade Y esto solamente lo hacíamos Dirigiéndonos a este apartado De Retro Games Hue Hue Navegador Ok En este botón Y aquí nos aparecería Este link Ok Solamente lo copiábamos Y lo pegábamos En el apartado URL Y obviamente podríamos acceder A una gran variedad De juegos retro Pero Eso ya quedó Descartado No sé si ya no le dieron apoyo O mantenimiento a esto O simplemente lo eliminaron Vamos a cerrar esta página Y aquí el tío Baza Les trae otra página Que van a poder encontrar Este feed Que hasta el momento Creo que es el que funciona De momento no lo he probado Chicos Pero vamos a probarlo ¿Por qué no? Ya que se incluye Una gran compatibilidad De juegos Por la última vez Que lo probé Ya que pues Como tengo el modo desarrollador Ay que mamón Algún día se te va a ofrecer Güey La URL que se requiere Está aquí señores Solamente tenemos que copiarla ¿Vale? Le damos en copiar Y luego nos regresamos Nuevamente a Web Arcade Hacemos lo mismo Show feeds URL Y lo pegamos Ok Terminamos esto Y lo pegamos Le damos en ok Y empezar a cargar La plataforma Ahí lo tienen chicos Ahí lo tienen Así de simple Ya accedemos A este Feed Ok A esta recopilación De juegos retro Como pueden observar Incluye Hack ROMs Ok Que son juegos Hackeados O versiones modificadas De los juegos que conocemos ¿No? Podemos jugar Super Nintendo Con Goku O con Vegeta O con Freezer No sé Son juegos modificados Super Nintendo Igual está presente Bueno Nintendo Y Super Nintendo Playstation 1 Ok Aquí están los juegos De Playstation Si le damos en select Aquí tendremos Una gran recopilación De estos juegazos De la Play 1 Como pueden observar Una gran variedad Si queremos regresarnos Pues solamente le damos Aquí mismo Y luego nos vamos A categorías Y aquí regresamos Al apartado Inicial Tenemos juegos Arcade Juegos de la plataforma 3DO Atari Obviamente no puede faltar PC Engine Sega Tenemos una gran Compatibilidad Con las plataformas De Sega Neo Geo ¿Vale? Versiones de Doom Ni de Quake Ahí están presentes Y eso sería todo No No está Nintendo 64 Pero no se preocupen Porque para eso Tenemos otra página Que nos estará ayudando Con eso Pero mientras Vamos a utilizar Este feed Para jugar Nuestros juegos retro Antes que nada Vamos a conectar Nuestro control Porque yo estoy Utilizando mi navegador Con el teclado del ratón Y puedo jugar Con el teclado del ratón Pero yo sé que muchos Van a querer jugar Con su control Así que Vamos a encenderlo ¿Vale? Ahí está Y una vez que enciendan Pues nos dirigimos A la plataforma Ok Ahora les voy a enseñar A cómo controlar Esta plataforma Esta web arcade Desde el mando Vamos a entrar A Hack Roms Para ver que roms Tenemos aquí Vamos a darle en select Ok Y aquí chicos Como pueden observar Tenemos a Super Metroid Con su modificación A Cienchozo Que raro Debe de estar interesante Final Fantasy También está modificado Mario A Dunturi A Venturi O Dunturi Algo así dice Hay varios juegos Modificados Interesante Interesante Pero son muy pocos Lamentable Pero bueno Miren Tenemos a Conker Ok Conker Estilo Grandefauto Eso es bueno Vamos a darle en play Vamos a probarlo A ver si nos carga Porque lamentablemente No Todos los juegos funcionan Eso sí Hay un pequeño problema Con la compatibilidad Pero Pues La mayoría funciona Algo es algo ¿No? Sin pagar Modo desarrollador Y totalmente gratis Vamos a acceder A los controles Señores Porque no nos permite Acceder Tenemos que oprimir El botón Para continuar Y para acceder A los controles Mediante esta página Tenemos que oprimir El botón De las pestañitas Una vez que lo oprimamos Nos va a aparecer Este botón Que dice Usar controles De juego Nosotros oprimimos Botón aquí Y automáticamente Se borrará Nuestro cursor Pero El control Entrará A controlar El juego ¿Vale? Ya solamente Oprimimos el botón Y accedemos A esta versión De Conker Oh, cuidado Tengo mucho volumen En la tele Vale, hay que bajarle Ahí está Señores Vale, ahí está Y bueno Vamos a Tratar de acceder Ahí está Conker Heimruller No sé qué ¿Era? Heimruller Tei Oh, wow No lo conocía En serio Bueno, aquí tenemos Nuestro perfil Y al parecer Es un GTA Estilo Conker Bueno, a su mundo De Conker Pero Al mero estilo De los grandes Fotos clásicos El 1 y el 2 Ok, aquí me metí En un portal No sé De qué trata Dice Mi vida Mejor Mi corazón Algo así Creo que nos convertimos En Conker No sé Sí, ya somos Conker Vale, ya estamos locos Ya estamos en un cementerio Pero ¿Qué carajos? Aquí que hay Eh Will you wear Your bosses Por favor Oh, necesitaría yo hablar En inglés para Para poder entenderle A los chistes Porque apuesto a lo que quieran Que tiene chistes Y Y chistes Negros ¿No? Como dicen por ahí Jejeje Vamos a cargar otro juego Ok Y para esto señores Vamos a Oprimir nuevamente El botón de De las barritas O el botón estar De nuestro mando Y aquí tenemos que Dejarlo oprimido Señores Ok Para que nos vuelva A aparecer esto Y Podamos utilizar Ya el cursor Aquí no tenemos que Oprimir nada Ni el botón A Ni nada Solamente dejarlo oprimido Para que aparezca el cursor Y una vez que hicimos eso Pues solamente le damos En B Ok Y nos pondrá Este apartado De configuración Eh Hablando de configuración Cada EMU Ok O cada plataforma Tiene acceso A sus propias configuraciones Donde vamos a poder Ampliar la pantalla Ok Nativo O 16.9 También tenemos Un pequeño filtro Para modificar La calidad del juego Si le damos Ok Ahí lo tienen Pues ya en pantalla Completa ¿No? Ok También podemos Acceder a las configuraciones De control Donde podremos ver Cada botón Para que sirve Pero si ustedes Quieren mover algo No recomiendo que lo hagan Ok No lo hagan Porque Pues ya viene configurado Por defecto También Tiene compatibilidad Con el teclado Y el ratón Como ya se los había mencionado Aquí están las teclas Que debemos de oprimir Para poder controlar El juego Y por último Tenemos el botón De regresarnos A todas las categorías De videojuegos O De mejor dicho A la categoría Donde estábamos ¿No? Ahora Vamos a probar Un juego De Playstation 1 ¿Vale? Nos regresamos Aquí está El Playstation 1 Le damos en Select Recuerden que esto Lo estoy haciendo Ahorita mismo Con el control ¿Vale? Vamos a buscar Un juego de Play Tenemos los Castlevania Unos clásicasos Tenemos Crash Ok El Crash ETR Vamos a ver Que más tenemos Los Driver Tenemos Doom Los Dino Crisis Tenemos un FIFA Ok Cuidado con esto ¿Qué más tenemos Por acá? The Final Fantasy Gran Turismo Ok No sé ¿Qué será bueno Señores? ¿Qué será bueno? Vamos a probar El Solon River ¿No? Un juegazo Que muchos quieren Así que vamos a darle En botón Play Y esperamos A que lo cargue Como se los dije A veces algunos juegos Pues Tiran error Eso es lamentable Pero Así es esto Pero bueno Ustedes pueden ir probando Que plataforma Si les funciona Y cual no Esperemos que si Funcione la gran mayoría Ya que Pues esto Así es Es algo triste Que no todos los juegos Funcionen como deberían Pero bueno Es lo que hay señores Voy a estar buscando Más feed Si ustedes tienen más feed Pues compartanlos chicos Eso nos ayudaría mucho Para cargarlos Ok Y poder jugar juegos Arcade Ok Aquí tenemos este Que ya cargó ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo Usar controles de juego O si quieren configurarlo antes Nos vamos a Pace Engine Cargamos el filtro Y lo ampliamos En pantalla Ok Ahí está 16.9 Le damos en ok Y listo Ahí está Ahora si Usamos los controles de juego Y a jugar chicos Es una plataforma Muy bien hecha señores Lo malo es de que Pues mucha gente Como que ya no le ha estado Dando más apoyo Pero si nosotros Nos ponemos de acuerdo Podemos traer más feeds Que recopilen Grandes juegazos Y poder estar Trayendo estos juegos Arcade Y poderlos jugar Desde la nube O cualquier lugar ¿No? Con nuestro dispositivo móvil Android IOS Navegadores de internet Todo Todo se puede señores Miren aquí estoy jugando Con este maguito Ay wey Sigue jugando Y si quisieran Tenerlo en pantalla Más completa Chicos Sin que se vea El borde de arriba Pueden conectar Su teclado Y Este Oprimir la tecla F11 Para que Para que Les pongan La pantalla Totalmente completa ¿Vale? Y ahí tienen Esta gran opción Para jugar Sus juegos Retro Desde cualquier lugar Y por supuesto Desde su consola Xbox Y si Si Sé que muchas personas Se van a quejar Van a decir Yo quería jugar Juegos de Play 1 Yo quería jugar Juegos de Super Nintendo Bueno De Nintendo 64 ¿Verdad? Si Yo sé que hay un Pequeño problema Con eso Ya que pues Ya lo he mencionado La compatibilidad Con la Con la telaraña Arcade Que así se conoce En español No me había dado Cuenta de eso Pero ya saben Como es el tío Baza Ya les ha prometido Que va a estar Buscando más Feats Para traerles Aquí en el canal O si yo puedo Cargar el mío Con gusto Se los comparto Va a estar más chido Pero mientras tanto El tío Baza Tiene la solución Para los que Quieran jugar Juegos de Playstation 1 O quieran jugar Más juegos Y para esto Yo les recomiendo Otra página Que nos va a dar Esto Y mucho más Que es la página De Retro Games Así se le conoce Retro Games Punto CC Muchos ya conocen Esta página Y para los que no Pues ahora Ya la conocen Retro Games Igual es una página Que recopila Juegos retro Que nos permite Jugar desde la nube Incluyendo plataformas De Nintendo Sega Esta no sé que sea Atari Y por supuesto Playstation Y aquí es cuestión De buscar nuestro Juego favorito Por ejemplo Vamos a buscar Un Crash Vamos a la C Bueno Vamos a escribir Lo mejor Aquí está la lupita Le damos CTR Ok así ¿Dónde está el CTR? Aquí está Crash Bandicoot Cortes Crash Bandicoot 3 Ta 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 Incluso tenemos Versiones japonesas Versiones Norteamericanas No sé Ni dónde salen Tantas versiones Miren Super Mario Y Crash Bandicoot No Vamos a probar Un juego de la N64 Vale Vamos a A probar este De Mario y Luigi A ver si funciona Porque eso sí Al ser juegos Emulados Desde la nube Pues no todos funcionan Ese es lo malo Y como es una gran Recopilación de juegos Señores pues Debería haber uno Que esté fallando Siempre No todo es perfecto Con esto Pero al final Aquí tenemos el juego Ok Ahí lo podemos ver Y bueno Aquí tenemos algunos botones De configuración Que nos van a permitir Ok Permitir Interactuar con este Emo Porque es un emulador Que se ejecuta Desde la nube Y tenemos el apartado De resetear Tenemos el botón De pausar Por si queremos ir al baño O comer Tenemos también El botón Para guardar Estados Ok Y eso Se queda guardado No necesitas una cuenta Ni nada Se queda guardado Es algo raro Tenemos el apartado De cargar Donde nos quedamos Y al igual Y al igual El apartado De configuración De controles Y por supuesto El apartado De comunicación Ya que Algunos juegos Nos permiten Jugar en línea Y del lado derecho Tenemos el apartado De volumen Y el botón Que es Enter full screen Para la pantalla Completa Y el botón De settings Que nos va a permitir Modificar el Lemu Ok O simplemente Tener configuraciones Básicas Como ejemplo Los cuatro controles Ok No sé si se puede Jugar de cuatro No lo he probado Pero ya veremos Más adelante Tenemos Un shader Que permite Modificar la resolución Del juego Y que se vea Más bonito Vale Y aquí señores Para que puedan Utilizar su mando Recomiendo Tener mejor Un teclado Y un ratón Para su mejor Interacción Como ya vieron Pero si no tienen Con el mismo mando Ok Pueden configurarlo Ok Pueden ampliarlo Y después Dirigirse A cualquiera De estos botones Sin oprimir nada Ok Solamente pasar El cursor Sobre ellos Y oprimir El botón De las ventanitas Para que Perdón De las barritas Para que nos pongáis Esta pestaña Y le damos a Usar controles De juego Ok Y ahora si Podremos Interactuar Con este juego Como pueden observar Ya estamos jugando Y aquí entramos A esta versión De Crash No no Es de Mario & Luigi ¿Verdad? Ok Y Y creo que se puede Jugar con varios No sé Por eso nos están Esperando ahí Luigi Y el Honguito ese ¿No? Pero bueno Ahí lo tienen Chicos Ahí lo tienen Más adelante Voy a estar Traiendo un video Dedicado A esta plataforma De retrogames.cc Vamos a hacer Una revisión Un testeo A una gran variedad De juegos De diferentes Plataformas Para ver Cómo es que Funcionen Y cómo es que Funcionen Multijugados Si llegaran A tener alguna duda O algún problema Con esto Pueden comentarme Aquí abajo En la caja de comentarios Y con mucho gusto Yo les estaré Respondiendo Al igual Tenemos nuestras redes Sociales En la descripción De cada video Para que puedan Comunicarse Con el tío Baza Mediante Facebook Instagram Tik Tok Y no sé Donde más estamos Pero estamos En todos lados Espero haya sido De su agrado Este video Tutorial Informativo Con esta gran Novedad O herramienta Que nos permite Jugar juegos Retro Sin la necesidad De tener El modo desarrollador Ni nada de eso ¿Ok? Obviamente Tenemos limitaciones Como ya lo presenciaron En todo este video ¿No? Hay errores con juegos Algunas con soldas Y van Otras no van Y así es esto ¿No? No se compara Con el modo desarrollador Pero al no tener esto Tenemos otra alternativa Que funciona Perfectamente No se les olvide También que pueden Hacerse miembros Con una pequeña Suscripción O donación Y gracias a esto Traeremos más contenido De mejor calidad Y obviamente El tío Baza Seguirá viviendo Y tendrá para las maruchas Nos vemos gente Bye